Música Señores, saludos, buena tarde. Bienvenido a EN Meridiano. Aquí estamos como cada mediodía en compañía del directo compañero Edmundo Ledesma y Guerra. ¿Cómo está, compañero? Bien y pico. Aquí regocijado. ¿Y por qué? Día Internacional de la Mujer. Ah, no, sí, yo estoy vestido de rosado por eso. No, ya veo que usted le está haciendo honor a la dama. Así es. Entonces uno tiene que convenir en que hay la necesidad de llevarle un mensaje de felicitación colectivo a todas las damas del país, en especial a las madres, a las esposas, a las novias, a las hijas, a todas las mujeres. Reciban de nosotros un abrazo caluroso, que disfruten su día, lo aprovechen, que nosotros se lo dedicamos a ustedes. Este programa de hoy es dedicado a las mujeres. Así es, yo... Tengo que decir que yo estoy rodeado de mujeres. Ah, pero usted es un príncipe. Mi esposa y cuatro hijas. Ah, no. ¿Eh? Como dicen, yo soy un chancletero, como dicen por ahí. Y bueno, por supuesto, todo mi amor para todas mis hijas, mi esposa, mi familia, y además lor a las mujeres grandes que han tenido la República Dominicana y la humanidad. Por ejemplo, ahora tenemos una primera dama que es número uno. Tenemos una vicepresidenta también que es tremenda. Hay muchas mujeres, por ejemplo, del ámbito político, importantes como Milano Soltisbos, Alejandrina Germán, Ligia Madamedo. A mí me tocó hoy conversar en ocasión de Día de la Mujer con una gran mujer, Nélcida Marmolejo. Tremenda también. Desde muchachita, una luchadora en los gremios de trabajadores y escaló, escaló, escaló y hoy es una política distinguida, fina y ha seguido su trayectoria. Así es. Y justo con ella, tal como usted dice, nosotros tenemos un país privilegiado porque la mujer ha ido ganando su espacio. En el ámbito empresarial está, por ejemplo, Silcia Almanza. Sí, no, ahí hay grandes damas trabajadoras. Ligia Bonelli. Sí, 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 sí. ¿Eh? Y la hija de Alexandra Izquierdo. Exactamente. Que también es líder de un sector empresarial. Así es, la presidenta del CONEP, de Ángel. De Ángel, sí. Fue presidenta de Ángel, ahora no es presidenta de Ángel, pero ahora es como encargada del tema de seguro y esa cosa. Sí. Una estrella en eso. Y en el Congreso muchísimas damas que hay destacadas, los partidos, tienen distinguidas mujeres que son ejemplos. Yo justamente hablando con Nércida hoy les recordaba que en el sector... Marisol Vincent, estrella también. Sí, Marisol, sí. En el sector gremial han salido damas como virtud de Álvarez, María Teresa Cabrera, la misma Nércida Marmolejo, la de la enfermera, que son mujeres que se han destacado. Así es. Y para toda ella... Y uno tiene que... Ellas son una representación digna de la mujer dominicana. Sí, yo tengo aquí un cuadro compañero de un informe que da la Organización Internacional del Trabajo que dice que República Dominicana es el país líder donde más mujeres con cargos directivos hay. dice que el 50.5% de los cargos directivos de República Dominicana están ocupados por mujeres. 50.5%. ¿A la par ya con el hombre? No, por encima, 50.5%. Exacto. O sea, eso quiere decir que los hombres son 49.5%. Así es. Entonces, República Dominicana lidera los puestos gerenciales o directivos ocupados. Dice que en segundo lugar está Namibia con 48.2%, Letonia con 43.2%. David, dímelo al máster que tengo el cuadro ahí que me lo ponga. Islanda, Estados Unidos ocupa el sexto lugar y el decimoquinto que es el ranking Uruguay con 37.3%. Pero el hecho de que República Dominicana tenga un 50.5% de los puestos gerenciales en manos de las mujeres habla muy bien de que la mujer ha sabido ganarse su espacio bien ganado porque eso no es así y por así No, 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 Freddy. Esto es la fuerza de trabajo, estudio, dedicación. De manera muy particular, don Freddy, con el tema del estudio. Usted va a una universidad y verifica que el 80% de los estudiantes son mujeres. Son mujeres, sí, y los van con más de la mitad de la población. Además, la mayoría de los estudiantes meritorios son mujeres también. Entonces, en un mundo donde ya es la inteligencia lo que impera, entonces, la mujer que se está formando mejor va a ir ganando terreno respecto al hombre. Porque antes, don Freddy, antes, el trabajo era físico. Sí. Evidentemente que el hombre le lleva una ventaja a la mujer en el tema de fortaleza física. Entonces, quizás por eso históricamente, culturalmente, el hombre siempre tuvo trabajos, mejores trabajos, etcétera, etcétera. Pero ahora, donde es la formación académica lo que se impone, donde es la inteligencia. Sí, 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 la dedicación. Y entonces, ahora, reitero, usted va a la universidad y el 80% son, ya incluso en la comunicación, don Freddy, yo no sé todavía a nivel de gerencial en los medios de comunicación, pero usted verifique que la mayoría de los reporteros son mujeres. Sí, 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 hay más mujeres que hombres. Y mire que ese es un trabajo duro para las mujeres. Sí, sí, sí. Entonces, eso, con el tiempo también. Un saludo para la del afro amarillo de aquí, la reportera. Sí, sí. Escalante. Rosalve Escalante. Tremenda. Tremenda, muy buena. Me gusta la fogosidad que tiene en su trabajo. sí. Muy, muy destacada. Mire, aquí tengo otro ranking que lo da el Time Hill Educación, que es el tiempo superior de educación. Dice que en un ranking de las 200 mejores universidades del mundo, 48, un cuarto por ciento, están lideradas por mujeres. En el ranking de las 200 mejor universidad del mundo, 48 de esas 200 están lideradas por mujeres. y esas cuatro y las cuatro principales universidades, las más destacadas, tienen mujeres como rectoras gerenciales, que son la Universidad de Oxford, cuya rectora era Irene Tracy, la Universidad, esa de Oxford es en Londres, la de Harvard en Estados Unidos, liderada por Claude Gay, la Universidad de Cambridge, también en Londres, Débora Prestige, y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en la MIT, que está liderado por Sally Cronblu, o sea, de las 200 mejores universidades del mundo, un cuarto está liderado por mujeres, y las cuatro principales universidades del mundo, también están gerenciadas por mujeres, lo que quiere decir que esa lucha de la mujer, está dando su fruto, ahora lo que no me gusta es la parte del género, como que hay que se distorsiona la cosa, un hombre que se viste de mujer y ahora quiere ser mujer, y de esa parte yo no, yo llego hasta ahí. Bueno, pero el gobierno decidió tener asesor a una persona que defiende eso. Sí, pero debo decirle que el presidente tiene que revisar eso, el presidente tiene que revisar eso porque ese embajador que dijo ser asesor del presidente, también dijo que asesora la embajada de Haití en República Dominicana, y ahí hay un compromiso doble, que no es ético. Es como jugando ¿verdad? Como las dos bases. Y las dos cabezas, exactamente. Y además estar claro que su ideología es de unificación de las dos islas, porque eso lo hay que ver como él enfrentó la sentencia del Tribunal Constitucional del 168 vio en 13, que incluso no solamente que amenazó sino que ejecutó le quitó la visa a Roberto Rosario porque él cumpliendo con la Constitución y las leyes dominicanas quiso respetar e incluso respetó la ley del 168 vio en 13 y pagó por ello, le quitaron la visa. una maldad, eso fue una maldad. Una maldad. Entonces, una persona así no puede ser asesor de la República Dominicana. Así es. A menos que la intención del gobierno no sea esa, eso, que es lo que aparente ser. Pero ahí hay un conflicto de intereses que el presidente no lo puede permitir. El presidente si no sabía eso que lo sepa y que él tiene que aclarar esa posición porque ya que él tiene un grupo de ministros que son pro-haitianos, también va a tener un asesor haciéndole lobby al país y a los dos países. No, así no. Qué bueno, así. Mire, el día informativo de hoy marca eventos importantes en ocasión del Día de la Mujer. El presidente encabezó uno que se está celebrando todavía a esta hora en el Salón Independencia del Ministerio de Defensa. La entrega de la medalla al mérito a la mujer dominicana donde un grupo de mujeres están siendo condecoradas por el presidente. Eso se hace cada año en esta fecha y esta vez parece que el grupo es mayor y se está haciendo en ese gran salón el Ministerio de Defensa. Pero también la fuerza del pueblo anunció una ofrenda floral frente al busto de Salomé Ureña de Enrique, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la profesora y empleadas hicieron una marcha de reclamo, una marcha interna por toda el área de la ciudad universitaria en reclamo de sus reivindicaciones y también en apoyo a la mujer. O sea que tenemos un día cargado con grandes informaciones. Vi ahí en el periódico hoy, yo no sé si usted lo vio al mundo, un trabajo muy interesante que habla de el poder detrás del trono del presidente Luis Abinader y aparecen las dos Raquel. Raquel Peña que es la vicepresidenta y Raquel Albaje que es la primera dama. O sea que el presidente está rodeado de dos grandes mujeres. Así es. Así es. No vi el reportaje. Ah, sí, periódico. Pero no creo que salió a doble página. No cabe duda de que son dos grandes mujeres. Se nos olvidó también. Sí. Doña Margarita, que es tremenda mujer también. Margarita Sedeño. Sí, ella al final le vocearon traidora, pero ella como quiere una gente que se ha distinguido. Bueno, yo creo que ella políticamente se equivocó al final, no fue inteligente, ha pagado por ello. Pero bueno, porque uno se equivoca en una ocasión, no implica que toda su carrera que tiene como política el buen trabajo que hizo como vicepresidente y el buen trabajo que hizo como primera dama, el despacho de la primera dama, encargada de la parte social del gobierno, pero no cabe duda de que lo hizo muy bien. Sí. Entonces hay que reconocerle su ejercicio gubernamental, pero yo coincido con usted. Yo creo que ella políticamente se equivocó. Sí, así es. Mire, Mundo, el Día Informativo también marca otras actividades importantes como es la reunión del Comité Nacional de Salario que va a encabezar el presidente Luis Abinader y que allí están representados en un capítulo tripartito el empresariado, los patrones, los trabajadores que son los obreros y la parte oficial representada por el Ministerio de Trabajo. en su discurso del pasado 27 de febrero el presidente Abinader prometió convocar el Comité de Salario a los fines de revisar el salario mínimo porque ya es tiempo de que eso se le haga un ajuste y hoy parece que se está cumpliendo y al presidente no le pertenece participar en una reunión del Comité de Salario porque está representado por el ministro Descan, que es el ministro y el presidente, el hecho de que el presidente está presente hoy es porque ya se llegó a un acuerdo y nada más se va a anunciar. Es lo que yo interpreto. Es muy posible, es muy posible. Bueno, yo pienso que debe haber un aumento salarial que oscile el 14, el 15%, el 16%, que ha sido la inflación acumulada en los últimos dos años y yo creo que con eso se puede recuperar más o menos la pérdida de capacidad de compra del salario dominicano por un aumento salarial basado en lo que ha sido la inflación acumulada. Aunque hay que tener muy en cuenta que este es un año que tiene presiones inflacionarias pero que además, bueno, de acuerdo al Banco Central, en enero hubo una disminución de la inflación, bajó de 7 puntos y pico a 6 puntos y pico, pero también hubo una disminución del crecimiento económico, el más bajito en los últimos 20 años comparado en enero. Entonces, hay que tener mucho cuidado en una situación tan difícil como la que está atravesando el sector empresarial dominicano con el tema del salario. Todo el mundo quiere que sea un incremento grandilocuente pero la verdad es que a veces eso más que ser bueno podría terminar siendo malo. Si se forza demasiado a la empresa que ha pasado años bastante difícil y que ha tenido que estar medrando con este tema de la inflación. Así que yo creo y espero que sea un salario o un aumento salarial adecuado que no implique cierre de empresas, que no implique cancelación de gente que se aumente más desempleo sino que sea un aumento talarial que propenda a mejorar la capacidad de compra del empleador pero también que la gente pueda mantenerse en sus trabajos y que más que hacer daño a la economía sea un catalizador del crecimiento económico porque el incremento de ese salario aumenta el consumo y en consecuencia aumenta la actividad económica. Así es Miguel Mundo le voy a pedir permiso a usted a nuestro televidente a los fines de detenernos en este momento para ver unos interesantes mensajes comerciales pero les rogamos a nuestro televidente que no se nos vayan tenemos un contenido interesante que queremos compartir con ustedes.